En relación a las declaraciones vertidas sobre la flota, los vehículos y tal, que el Ayuntamiento exigió a la empresa, por escrito, que garantizara que los vehículos cumplen la seguridad, todas las normas, para que sean seguros tanto para los profesionales que trabajan en ellos, los conductores, por supuesto para los pasajeros, para los peatones en la ciudad y para los vehículos que circulan. Y así nos lo ha constatado por escrito. A nuestro requerimiento ha respondido que los vehículos son seguros. Después, sobre otros documentos que habla ella, que tienen que ver con partes que normalmente los trabajadores, los conductores presentan a la empresa, eso está dentro de lo que sucede habitualmente en la relación entre trabajador y empresa. Y yo, evidentemente, ahí no nos vamos a meter. Me ratifico íntegramente en lo que dije en ese momento. Algunos de ustedes fueron testigos. Yo comparecí aquí con el concejal del área y con el jefe de policía local. Y, entre otras cosas, dije que la investigación seguía su curso, que teníamos constancia de que no había fallo mecánico por lo que se vio en ese momento. Y dije que se estaban investigando, creo recordar, otras posibles causas y que en ese momento de la investigación todo apuntaba a un error humano. Me ratifico totalmente en lo que dije. La obligación del ayuntamiento es exigir a la empresa que cumpla normativa, por supuesto, y que cumplan las condiciones del contrato. Y la empresa está cumpliendo. Es más, voy a decir que el mes pasado, los datos que yo tengo, el mes anterior, porque este no tenemos los datos, no ha concluido todavía, claro. El mes pasado los datos que yo tengo es que se han cumplido, del kilometraje establecido en las líneas de autobuses, el 99,9%. Eso no sucede ni con una flota renovada al 100%. Los grupos políticos solicitaron una comisión, en ese momento yo creo que un poco confuso, solicitaron una comisión extraordinaria y urgente. Ya les hemos explicado que urgente no puede ser, porque urgente solo pueden convocarla los presidentes de las comisiones. Pero sí puede ser extraordinaria, con un número de concejales, de miembros de la comisión. Se ha solicitado y se está viendo en qué momento se celebra, si se celebra ya en una ordinaria, evidentemente en esa comisión va a estar presente el jefe de policía, estará también el técnico del servicio, el inspector de servicios, y les dará detalle sobre todas las cuestiones, evidentemente, el jefe de policía hasta donde pueda decir. Gracias.